¡Dios! Qué pena, tío Encima, encima nascó a su espalda Pobrecito El juego es una puta mierda Bueno, el juego está bien, pero esto de la cámara es súper lamentable Me marca dónde está y nazco en su culo, tío Casi, pobrete Va, pero es nazi, toma por culo Jejeje